El Centro de Formación Ocupacional de Sanse acogerá hasta el 29 de noviembre la tercera Semana del Emprendedor, un encuentro dirigido a personas interesadas en crear su propia empresa con el que se pretende proporcionarles las herramientas necesarias para cimentar su negocio mediante una serie de ponencias que girarán en torno a la gestión, la financiación o la innovación en materia de búsqueda de empleo y actividad empresarial. Desde luego el beneficio está en que tengan la posibilidad de parar un momento, utilizar esta semana como un reset, decirlo así, decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y en qué puedo mejorar. Aquí durante toda la semana se van a ofrecer cursos de todo tipo, el emprendedor puede conocer nuevos planes de negocio de su empresa, cómo puede vender mejor y sobre todo lo más importante es vamos a tener jornadas de networking, que es importantísimo porque ahí es una forma distendida de crear y de vender tu empresa, se intercambian muchas tarjetas. La iniciativa está enmarcada dentro del Pacto Local por el Empleo, impulsado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en colaboración con Acenoma y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que han aunado esfuerzos con la intención de facilitar la complicada tarea de convertirse en emprendedor, dando lugar a un punto de encuentro del que ya han surgido varios casos de éxito que dan fe del valor que tienen estas jornadas. Aquí el objetivo de esta semana es que haya sinergias entre diferentes empresas, pequeñas, grandes y gente que está empezando y desde luego pueda tener experiencias de emprendedores que han triunfado debido a esta semana y desde luego a la ilusión que ponen, han salido para adelante. En la edición de este año de la Semana del Emprendedor, que ha sido inaugurada por el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, se incluye como novedad un taller de búsqueda activa de empleo en el que los asistentes aprenderán técnicas encaminadas a generar perfiles que susciten interés por las empresas, además de todo tipo de consejos relacionados con las demandas y exigencias que existen en el mercado laboral, tanto dentro como fuera de España. Que no solamente sea la Semana del Emprendedor, que también el empleo tenga cabida en esta semana. Tenemos una jornada que se va a poder dar de alta en la Bolsa de Empleo Municipal, por cierto que se está utilizando actualmente por diversas empresas importantes en el municipio como primera opción en contratación de personal y bueno, pues un poco enseñar y decir a la gente que está en búsqueda de empleo cómo lo puedo hacer mejor, hay ofertas para trabajar en el extranjero. También hay un taller de empleabilidad que una consultora nos va a enseñar qué es lo que más demandan las empresas, por dónde podemos dirigir nuestra búsqueda activa de empleo. Los recién titulados que estén en busca de su primer trabajo también tendrán su sitio en la actividad a través del Plan Progresa, puesto en marcha por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que hace hincapié en la gestión y promoción de programas incluidos en el ámbito universitario. En definitiva, la Semana del Emprendedor surge en un contexto de crisis económica e incertidumbre laboral como una herramienta enfocada a fomentar el autoempleo, como una alternativa seria y viable con la que conseguir avanzar y realizarse en los planos personal y profesional.